Hola, muy buenas a todos, Made in Spain, una vez más con ustedes, simplemente quiero darles la noticia de que en cuanto a mi canal llegue a los 3.000 suscriptores, realizaré un evento de 50.000 Daxesho Cash, con el premio de 50.000 Daxesho Cash, simplemente compartan mi canal, por favor, compartan mi canal, y que a los que los compartáis lo compartan. Quiero que se lo tomen tranquilamente, no me gustaría que hicieran doble cuenta, simplemente compartan el canal, y cada uno poniendo un poco de su parte, llegaremos en nada. Ahora mismo no sé cuántos me quedan, pero me quedan poquitos, pero bueno, espero que sean pacientes y contribuyan compartiendo el canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.